Se prepara Fernando Vega, Lucas Almeida. Se prepara Aymara Castillo, Vanila Isla. ¡Cierto! ¡Vamos, negro! ¡Dale, a mí! ¡Dale! ¡Dale, Gonzalo! ¡Vamos, Danea, vamos! ¡Ventra, Danea! ¡Ventra, Danea! ¡Ventra, Danea! ¡Ventra, Danea! ¡Vamos, Danea! ¡Vamos, Danea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, una! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, Danea! ¡Dale, Danea! ¡Vale, a mí tuyo! ¡Dale! Vamos, profesor Mauricio Romero, por favor, presentarles... ¡Bien! 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 la guardia Damián salid ahí salid ahí movete Damián movete ¡Aquí es eso! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Ahí es eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo dejes! ¡Hazte encierme! ¡No te encierres! ¡No te quedes! ¡No te esperes! ¡Tiempo!